El investigador en temas LGBTIQ, José López, se refirió de cara a las recientes declaraciones brindadas por el político Wilfredo Navarro. Creo que su expresión promueve no solamente la violencia y la vulnerabilidad, sino que también justifica la impunidad entre la violencia y la discriminación de las personas LGBTIQ, que va incluso contra el mismo Código Penal que prohíbe la discriminación. En principio, la misma Procuradora Especial de Derechos Humanos para la Diversidad Sexual debería de estar interviniendo por oficio, puesto que sus declaraciones han sido públicas y no es la primera vez que se refiere de manera despectiva hacia la población LGBTIQ en general. López aduce que es necesario integrar a la comunidad LGBTIQ, puesto que representan una parte de la sociedad activa en el país. Precisamente la orientación sexual y la identidad de género ha sido el tema principal de las campañas de desprestigio dirigidas hacia líderes de la oposición o que no están de acuerdo con la posición política hegemónica en el país. En Nicaragua, más o menos se calcula que la población LGBTIQ representa el 10% de la población y podemos, sin mucha investigación, identificar que estas personas están presentes en todos los sectores de la vida pública, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, incluso entre los héroes a los que comúnmente se toman como referentes, como el caso de Rigoberto López Pérez, por ejemplo, que ajustició al fundador de la dinastía de los Somoza, entre otras muchas personalidades del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.